Esta es una bomba de gasolina de la marca Duralast. Esta bolsa contiene un kit para instalar la bomba de gasolina. Contiene una manguera plástica. Este es el filtro de la bomba de gasolina, también le llaman sedazo. Este es el filtro exterior, poseen dos filtros estos módulos de combustible. Una abrazadera plástica y un par de abrazaderas metálicas. En esta hoja se muestra el tipo de módulo para el cual sirve el kit de instalación y además nos indica los modelos para los cuales sirve. Los modelos están incluidos en la descripción. En particular, una aplicación que me sorprende es la del microbús. Los microbuses son pequeños camiones que circulan principalmente en la Ciudad de México. En ese instructivo viene información acerca de la instalación y el diagnóstico de una bomba de combustible defectuosa. En algunos autos son pueden hacer la revisión de tu bomba de gasolina sin costo. Este es el segundo kit de instalación, el cual contiene un filtro exterior. Indica los modelos para los cuales funciona. En particular lo usé para un Stratus. Incluye un filtro interior. Una goma donde se coloca la punta de la bomba de gasolina y un adaptador plástico. Esta es la bomba, la cual incluye sus sellos plásticos, sus conectores eléctricos diferenciados. Uno es más pequeño y otro es más grande, con la finalidad de no invertir la polaridad. Es decir, conectar el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Ya que si hicieras lo contrario, se arruinaría la bomba. Sin embargo, con este diseño, esto no ocurre. Me parece un kit muy completo, ya que no solo incluye la bomba, sino también los aditamentos necesarios para su correcta operación. Espero te haya sido útil. Hasta el próximo video. Cambio y fuera.